... ...de los más pequeñitos de la SAFA, a los que les vamos a contar evidentemente de la manera más didáctica posible, aunque para eso ya sus profesores y sus profesoras han hecho un buen trabajo, vamos a contarles cómo nos regulamos los ciudadanos españoles, que es a través de la Constitución. Un marco legal que tenemos que inculcar porque en él aparecen valores fundamentales para nuestra sociedad, como el de la igualdad, como el de la solidaridad, como el de la justicia, valores que tenemos que inculcar a los más pequeños desde edades tempranas, para que vayan aprendiendo poco a poco esos valores que los hagan los ciudadanos que todos esperamos que se conviertan, ciudadanos de orden y ciudadanos que el día de mañana puedan continuar con el trabajo, pues que ahora mismo estén desarrollando sus padres, convirtiéndose en grandes profesionales, en buenos ciudadanos que en definitiva continúen con esta trayectoria que durante la Constitución, pues también nos ha ido una trayectoria de progreso, con dificultades como las que tenemos, pero evidentemente mucho mejor que épocas remotas, que por suerte los más jóvenes conocemos solo por la historia y que quienes los acompañan, bueno, pues por una historia incluso ya muy, muy remota. Pero vamos a tratar en esta mañana de hoy de inculcar esos valores, que son valores que aparecen en la Constitución y que desde luego todos defendemos, todos los ciudadanos en nuestro país defendemos, porque son valores que nos unen a todos, solidaridad, respeto, justicia. Vamos a tratar de hablar con los más chiquitines y los más pequeños del centro de estos valores. Bueno, pues por lo pronto contamos también con sus profesores que nos echan una mano, ya les han ido contando lo que vamos a hacer, lo que van a hacer en el día de hoy, y sobre todo lo que tratamos es de interactuar con ellos, que sean ellos los que pregunten, los que respondan, porque tenemos preguntas muy elementales para pequeños, para niños tan pequeños como ellos, pero que les encanta participar y que les encanta ver, y el hecho de veros a vosotros, por ejemplo, a los medios, ya de por sí a ellos les hace notar que hoy es un día distinto, que es importante, que por tanto celebramos algo como es el Día de la Constitución, que es muy importante para todos, por eso están los medios, y a partir de ahí vamos consiguiendo que se vayan implicando y que vayan preguntando, bueno, con algunas cuestiones que ciertamente a los que ya somos más grandes nos sorprenden y a veces hasta nos cuesta responder, porque el hecho de que sean pequeños nos hace que no tengan cuestiones muy muy claras y dudas también que se plantean desde esa edad tan temprana que a veces hasta cuesta poderles explicar y poderles responder, pero bueno, creo que vamos a conseguir poder echar una horita en la que consigamos sobre todo eso, hablar de Constitución, inculcar esos valores y sobre todo gracias al trabajo que ya han hecho sus profesoras y sus profesores. Evidentemente, la Constitución no deja de ser una regulación, un marco que nos damos para convivir en el que aparecen derechos y en el que aparecen también deberes. Hay otras muchas cuestiones, evidentemente, que aparecen en la Constitución, nuestro ordenamiento territorial, por ejemplo, la propia reforma de la Constitución en la que ahora ya algunos grupos políticos como el mío estamos defendiendo. Evidentemente, son cuestiones que no podemos trasladarle a los más pequeños, como resulta obvio, pero como digo, dentro de que es un marco amplio en el que en la Constitución aparecen muchas cuestiones muy importantes para ordenarnos en nuestro país, hay una cuestión que es básica, que es el orden ciudadano, el cómo nos entendemos los ciudadanos, con deberes y también con derechos. Entonces, en ese es el campo en el que vamos a tratar de explicarles a los más pequeños del colegio de la SAFA, bueno, pues lo que aparece en la Constitución. Pues, por ejemplo, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a estar hoy aquí a que se les formen y que sus padres, por ejemplo, tienen la obligación de traerlos al colegio para que se formen y que el día de mañana puedan tener una buena preparación, que les haga personas libres, que también aparece en la Constitución nuestro derecho a la libertad y les haga también personas críticas, que también aparece en la Constitución, nuestro derecho a poder defender las ideas con libertad y cualquier idea desde la igualdad que también aparece en la Constitución. Por tanto, cuestiones básicas que van a entender fundamentos, de manera, pues, sin duda y que nos sirve para regular nuestro marco de convivencia, que los más pequeños entienden, porque ya hemos podido comprobarlo en otras ocasiones, más allá, evidentemente, de que nuestra Constitución recoge otros muchos ámbitos, insisto, más complejos y que, bueno, queda pues para que cuando ya sean más grandes podamos volver por aquí y explicárselos con el lujo de detalle que haga falta. Muchas veces te cuesta no contestarle, pero sí que puedan entender, pues, por ejemplo, el trabajo que hacemos los diputados, el cómo se elabora una ley, explicarles que somos el legislador, que nos encargamos de hacer leyes. Bueno, pues, todavía a ellos les puede costar un poco cómo es esa labor, ¿no? Porque, bueno, se les trata de explicar, ¿no?, cuál es la labor que hace el legislativo, juntarse con colectivos, con asociaciones, tratar de que los problemas que hay se resuelvan y que eso se resuelve a través de una ley. Quizás para ellos hay todavía algunas cuestiones que les resultan un tanto ambiguas y, bueno, pues una de ellas puede ser eso, el papel que podemos hacer, por ejemplo, los diputados cuando les decimos que nos dedicamos a hacer leyes. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es en sí una ley? Bueno, es cuestión de seguir explicándoles. Y, bueno, nos sirve muy mucho el propio ejemplo de la escuela, el propio ejemplo que ellos tienen aquí. Es una ley lo que les regula sus horarios de recleo, es una ley lo que les regula las asignaturas que tienen. Por tanto, aunque no lo entiendan en lo más abstracto, con ejemplos concretos lo castan enseguida, aunque es verdad que a quienes nos ponemos delante de ellos nos someten a un ejercicio de imaginación y de reflexión para tratar de acercarles las ideas que queremos llevarles a cabo, que sin duda lo que hace es que uno cuando sale de aquí se vaya con la sensación de que el papel que tienen nuestros docentes sin duda no es fácil. Porque más allá de tener que estar todos los días lidiando con estos niños, tienen un trabajo fundamental de saber explicar cuestiones que son complejas y de formarles. La gran responsabilidad que tienen nuestros docentes y que yo también quiero reconocer, de explicar y sobre todo de formarlos para que el día de mañana sean personas que puedan ganarse el futuro y que continúen dándonos un futuro prometedor a todos. Tienen una gran responsabilidad y un trabajo sin duda difícil y que tenemos que reconocer. Ya por último, ya los mayores, los que lo entendemos, ¿cómo debemos de vivir ese día de la Constitución? Hombre, es sin duda un día importante. Más allá de celebraciones más grandes o más pequeñas, creo que es al menos un día que a todos nos debe de hacer reflexionar. Es un día en el que celebramos, que llevamos mucho tiempo, hace 35 años conviviendo en armonía, conviviendo bien, en una sociedad que ha sido durante tanto tiempo viviendo convulsamente guerras, conflictos. Bueno, pues tenemos nuestro periodo de paz y de progreso más grande de toda la historia de nuestro país. Eso evidentemente no es fruto de la casualidad, es fruto de que hubo un momento histórico en el que partido, sociedad, sindicatos, organizaciones profesionales, el mundo en general, que compone nuestra sociedad, decidió ponerse de acuerdo y establecer unas pautas de una norma que es nuestra Constitución. Por tanto, sentirnos orgullosos del trabajo que hicieron, del que ahora estamos pudiendo aprovecharnos generaciones que han venido después de tener un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, de poder tener un progreso que nunca se había vivido en España y que hemos aprovechado generaciones que hicieron esa Constitución, que la votaron y las que han venido después. Eso no quita, evidentemente, que sigamos revisando. Todo necesita una revisión. Es como una casa. Un tejado no dura siempre, por muy sólido que sea y que reconozcamos que es un buen tejado, pero pueden aparecer goteras. Y ahora mismo nos están apareciendo goteras, goteras que tenemos que ir cubriendo, evidentemente. ¿Eso significa echar abajo el tejado, echar abajo la Constitución? No, para nada. La Constitución fue un marco que nos unió, que nos sigue uniendo a muchos, aunque reconozcamos que hay cuestiones que podemos cambiar y avanzar. La sociedad en estos últimos 30 o 40 años ha cambiado muchísimo. Por tanto, la Constitución tiene que amoldarse a esos cambios. Hay generaciones como la mía que no pudimos, ya no digo votar, ni tan siquiera ver en sí y discutir el marco constitucional que se nos proponía y que se nos quería dar. ¿Por qué no comenzar ahora a hablar de ese nuevo marco? Insisto, sin acabar con lo que hay. Es cuestión de reformar. No acabar como algunos proponen, hacer tabla rasa y acabar con la Constitución, porque significaría reconocer algo que no es cierto, que es un fracaso. Nuestra sociedad en estos últimos años ha funcionado bien, con problemas, con deficiencias, cierto, pero hemos conseguido grandes metas. Por tanto, no es cuestión de hacer tabla rasa. Cojamos lo bueno que tiene la Constitución, que es mucho, y aquello que hay que definir mejor, que hay que avanzar en lo que hay que profundizar, hagámoslo. La Constitución no es algo inamovible, hay que cambiarlo, y ahora mismo nuestra sociedad creo que es lo que nos demanda. Y tenemos una oportunidad muy buena para en este día de la Constitución reflexionar sobre eso. Lo bueno que hemos tenido y cuánto nos queda por poder seguir avanzando. Y si eso es cambiando la Constitución, como mi grupo parlamentario, como el Partido Socialista viene defendiendo, no creo que haya ningún tipo de problema en poder hablar de esa cuestión y ver qué cuestiones tenemos que cambiar, porque insisto, hay, entendemos, que muchos aspectos que nos servirían para mejorar la Constitución, por tanto, para mejorar nuestra sociedad. Y por eso es lo que venimos contando. Gracias. Gracias.